Y si, llegó tu majestad, la majestuosa de Oaxaca Yo le voy a hacer un especial, para el compa ruso, hasta los Estados Unidos Y vayan en el sol, ya quedamos por allá, ahí le va con papachón, para que baile todo oregón Si, no se confunda mija Es la majestuosa de Oaxaca Que le baile bonito, toda la raza carnavalera de Nuevo Chico, Puebla Este es uno especial para los amigos, los hamburguesas Suéjala Ahora si doña Mari, saquen los prohibidos, sola, sola, y que baile toda la gente de San José del Pilar Y por qué no nos pudiéramos olvidar, de nuestro gran amigo Mara Y toda la comparsa de San Andrés y de Oaxaca, le retomben las buenas viejones Que le va para nuestro primo ángel mejía el gorre, y el bombayoni, delongueros, chochis de la loma, basta más al Tepe, Oaxaca Y que bailes sabroso La familia Cruz Cruz y la familia Torres García Y toda nuestra bella raza De Santo Domingo Platinando ¡Baila de paisano! Ahora sí, jálense los mezcales Todas las madrinas y toda la gente de San Andrés y Tabaca ¡Muchas gracias por el apoyo! ¡No lo olvides! ¡Venga Marquesposa de Huacaca! Y ahora sí que lo baila bonito Toda la raza carnavalera de la ciudad de Puebla Y toda la gente de la ciudad de México Y porque somos y seguiremos siendo La vera realeza La majestuosa de Huacaca ¡Y ahora sí, mami! La majestuosa de Huacaca Y si, no podría faltar nuestra inmensa gente muertera Calentera, fiestera, bachadera de corazón De nuestro baile técnico y de todo Oaxaca Báile de sabroso Báile de sabroso Con esta buena rola y unos mezcalditos Que bailen los mediometros Que chulada, parejita, bonito, que retume el tromón Y porque venimos pensando fuerte La magia es otra de Oaxaca